Oh, el licenciado. La música en vivo, las mujeres, mi delirio. Pero sí, ya mal trabajo. Caliente y todo me activo. Hombre de negocios y muy bueno en lo que hago. Como el licenciado me conocen varios. Con los pies sobre la tierra, la humildad, mi cualidad. Soy cerebro pa' la empresa y pa' huetraemos de más. Con mi primo a un lado siempre me van a mirar. Sabe bien que lo estimo mucho, carnal. Si el río anda bravo, no se vayan a meter. Aunque soy calmado, a los fritos les sé muy bien. Si hay algún problema, soy primero en responder. No soy de violencia, con palabras lo sé resolver. Y no todo el business, la familia es primordial. Mis hijos son lo mejor que Dios me pudo dar. De bajo perfil casi no me doy a anotar. Como en licuarios me han de apodar, me paso a retirar. ¡Viva!